Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Silva Infante y les doy la bienvenida a una nueva edición de Modo Bicentenario, esta vez desde el Circuito Mágico de las Aguas, que como pueden ver, está ambientado a la época que estamos viviendo. Es Navidad, es tiempo de amor, es tiempo de paz. Y en este programa de Modo Bicentenario vamos a hablar de la Navidad, por supuesto, pero también, como siempre, de nuestra hermosa diversidad cultural y de la inclusión. Empezamos Modo Bicentenario con nuestros titulares. Nacimientos peruanos, un repaso por esta tradición tan diversa. Estuvimos en la Gala de Navidad, puesta en escena del Gran Teatro Nacional que busca valorar nuestra identidad a través del arte. Y el fútbol como deporte de inclusión, personas ciegas, con síndrome de Down y de talla baja, que desarrollan este deporte. Empezamos Modo Bicentenario desde el tradicional nacimiento de Chopja Huancabelica, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y que fue expuesto en el Vaticano el 2021. Y que es un adelanto de lo que veremos a continuación. En vísperas a la Navidad hicimos un recorrido por la Casa O'Higgins para mostrar la diversidad de nacimientos que se hacen en costa, sierra y selva. Y también conocimos la historia del nacimiento más grande del Perú, de la Iglesia La Merced. Y por supuesto, los nacimientos que se exhiben en Rurakmaki. La nota nos la trae David Gaviria. Llegó la Navidad y los nacimientos más hermosos y tradicionales del Perú los pueden encontrar en diversos lugares. Pero esta vez les mostraremos las obras del tradicional concurso de nacimientos Navidades Jesús 2023, organizado por el Instituto Cultural Teatral y Social ICTIS y el Instituto Riva Agüero, que se encuentran en la Casa O'Higgins, ubicado en el 554 del Girón de la Unión. Este año son 46 nacimientos de las tres regiones del Perú. Tenemos costa, sierra y selva. En diversos materiales tenemos arcilla, tela, piedra de huamanga, madera, hojalata y diversos materiales que se van componiendo para crear estas obras, digamos, que son parte de nuestro patrimonio cultural. El concurso fomenta la innovación y la creatividad de los nuevos talentos y es un punto de encuentro entre artesanos de diversas partes de nuestro territorio que nos dejan ver sus hermosas piezas de arte. Yo supongo que cuando estén ustedes dando el paseo por las salas van a encontrar, por ejemplo, pinturas chipivas, cerámica ayacuchana, piedra de huamanga ayacuchano, trabajos de cerámica cusqueña, tallas de junín, hay trabajos en cuero de huánuco. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, hay un trabajo a crochet del callao. O sea, todo el Perú está representado en este concurso. La exposición va hasta el 7 de enero. Y la idea del concurso es rescatar los saberes tradicionales, las líneas artesanales que existen en el Perú y difundirlas en el país y en el mundo. Algunas de las obras que podremos observar son el nacimiento bicentenario. En este nacimiento tenemos María está vestida como con un traje marinera, San José con ropa andina, los Reyes Magos, hay uno de la selva, otro de la costa. Inclusive, ahí, digamos, en las puertas del retablo también pueden encontrar personajes vestidos al estilo de nuestras diversas regiones. Entonces, eso sumado al hecho de que, si se dan cuenta, la mayoría de retablos siempre tienen diversos colores. Aquí no, acá está manteniendo como un solo color para darle esta idea de la bandera, un retablo bandera. También podremos observar un nacimiento unido con la tradicional fiesta de Pau Cartambo de Cusco. Acá tenemos un nacimiento elaborado por Sabino Tupa, que es un artesano cusqueño, que la característica de este nacimiento es que la Sagrada Familia utiliza máscara de las comparsas de la fiesta de la Virgen del Carmen de Pau Cartambo. En este caso, Limilla y San José como su contraparte. También tenemos un majeño, que está, digamos, que es como parte de los pastores o los Reyes Magos que acompañan el nacimiento. Y también está presente el arte cajamarquino. Acá podemos apreciar el ganador del concurso. Este es del señor Faustino Quispe, de Cajamarca. Está elaborado en piedra marmolina, que es un tipo de alabastro muy parecido a la piedra de Huamanga, que se destaca mucho en esta zona, en la zona de Porcón. Acá podemos también ver el traje típico cajamarquino, los sombreros muy grandes, que están, digamos, que los usan tanto la Virgen, San José y los Reyes Magos. Y también animales típicos de la zona que los acompañan. O sea, están completamente vestidos a la usanza de la zona. Aquí los visitantes podrán ver, de forma gratuita, muñequería, pintura, tallado, imaginería, metalistería y fibras vegetales. Acá podemos apreciar un nacimiento ayacuchano elaborado por Jurán Pariona, que está elaborado en arcilla, en cerámica. Y lo mismo, como les mencionamos, los otros nacimientos tienen características regionales. Por ejemplo, el pastor está llevando como ofrendas, papa, maíz y otro tipo de productos locales. Y están vestidos con ponchos, con gorros y con chullos típicos de la zona. Inclusive los colores están de acuerdo, digamos, a esta presencia regional. Casi al frente de la Casa O'Higgins del Girón de la Unión está la Iglesia La Merced. Ahí está el nacimiento más grande del Perú, con más de 500 piezas. Y hecho desde hace más de 50 años por Lorenzo Urcupasa, sacristán de esta iglesia limeña. Estoy armando este nacimiento que hace más de 55 años. Es un nacimiento tradicional. Continuamos, sí, para el público, para que se pueda divertirse, algo, descairse. Tantas problemas que hay en la vida que hay. Siempre le hacemos un regalo con la fe por Navidad. Único podemos darle este regalo al público para que se destine. Los visitantes llegan de todas partes del Perú para ver el nacimiento y orar. Y asimismo, enriquecerse y conocer el trabajo de este sacristán que le tomó 15 días en crear esta pieza religiosa. Me siento contento porque el público se va contento. Se dice, está bonito, qué hermoso, ¿no? Un feliz Navidad y siempre hay que tener esta fe en el niño. Yo sé que de una manera u otra este país se va a solucionar. Que estamos ahora, parece que estamos contentos como barco titánico. Pero acá vengan a detenerse, el niño nos va a ayudar. Otro espacio donde se pudo apreciar los nacimientos más bellos del Perú fue en Rurakmaki, que se desarrolló hasta el pasado 22 de diciembre. Ahí encontramos al artista cusqueña Avedahil Aler Escalante, con un nacimiento dedicado a la tradición de su región. En este caso lo he hecho por la técnica de lo que es el tallado de la madera magué y revestido con tela encolada, dorado con pan de oro y plata y policromado. Ella es artista desde los 13 años y busca difundir por el mundo su cultura cusqueña. Lo que tratamos es de rescatar la técnica antigua colonial y sobre todo de lo que es el Santur Anticui. Esta festividad que es el Santur Anticui y en la cual expenden todo tipo de trabajos artesanales imagineros de allá del Cusco. Mientras tanto, el señor Pompeyo muestra su tabla de sargua. Ahí retrata cómo viven la Navidad los sarguinos en la plaza de su ayacuchano distrito, rindiendo homenaje a Jesús. Mira, acá en la tabla se presenta el nacimiento religioso hacia el niño. Mientras que el artista de Amazonas, Gerald Valdés, usa semillas de nogal para crear su arte y hacer una réplica de la iglesia catedral de Chachapoyas. Como ustedes pueden ver, acá tenemos una pieza representativa donde involucra la arquitectura de Chachapoyas. ¿Cuánto tiempo de tomo hacerlo? Alrededor de unos 45 días para terminar esta pieza. Tiene la técnica de carpintería, de torno y modelado de los personajes. Esta réplica representa la cultura local, regional de Amazonas y reúne toda esa tradición navideña. Como ven, estas fiestas han sido una hermosa oportunidad para ver el trabajo y el talento de los artistas peruanos y cómo nuestras tradiciones se mezclan con su fe, previo a la Nochebuena y Navidad. Una verdadera muestra del sincretismo religioso que se vive en costa, sierra y selva. Ya tienen los datos, no dejen de visitar estos nacimientos que nos maravillan con la enorme diversidad cultural que tenemos en el Perú. Nos vamos a una pausa comercial y al volver les contamos cómo se desarrolló la gala navideña en el Gran Teatro Nacional y también el fútbol como un deporte de inclusión. Yo soy de provincia, soy de Tarma y cuando vengo a estudiar aquí a Lima en el Colegio Braille de Comas, que es un colegio para ciegos, ahí es donde conozco el fútbol para ciegos. Antes jugaba así fútbol, pero de manera convencional porque perdí la visión y bueno, pensé que nunca más iba a volver a jugar al fútbol, pero cuando conocí el fútbol para ciegos de algún otro modo mi vida cambió. Voy, voy, ahora quiero que hagas engancha, 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 engancha. Voy, voy. Buena, muy bien. Seguimos en modo bicentenario y así como vimos con los nacimientos, desde la música, el canto y la danza, también tenemos expresiones que nos muestran esa gran diversidad cultural y el sincretismo que se vive en estas épocas. La gala navideña, un espectáculo de los elencos nacionales, se presentó en el Gran Teatro Nacional y Ángela del Águila estuvo ahí para traernos la siguiente incursión bicentenario. En este increíble escenario se llevará a cabo la presentación de los elencos nacionales del Perú. La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario, el Ballet Folclórico Nacional y el Coro Nacional de Niños del Perú harán gala de su increíble talento. Y justo acá tenemos a uno de esos talentos ensayando, los vamos a conocer, síganme para hablar con ella. Hola, Reina, ¿cómo estás? Muy bien, emocionada ya de comenzar con esta presentación tan bonita. ¿Y tienes alguna parte en particular que dentro de la gala de Navidad te guste más? Sí, sí tengo. Me encanta el... Hay una pieza que se llama Cholito, me encanta, es muy bueno, me parece muy bonita y el baile también. Y me fascina la marinera limeña, que es... Ahí yo no toco, no toco a la orquesta, toca solamente la banda y bailan dos chicos, un chico con una chica y... Me encanta, me encanta eso. Pero son las seis de la tarde y desde ya el equipo técnico está trabajando en las luces y el sonido para brindarnos un espectáculo de calidad. ¿Cierto, chicos? Vamos a ver cómo vive en la gala de Navidad. En esta edición de la gala de Navidad 2023 me han dado el honor de poder ser parte de una de las tres salistas, bueno, en este caso, tres conmigo. ¿Y cuál es tu parte favorita de la gala de Navidad? Bueno, mi parte favorita, aparte de mí solo, que son estés Fideles, es Noche de Paz, porque es una canción que me trae mucha nostalgia, realmente porque, o sea, aparte de que es súper bella y hermosa, me trae muchos recuerdos a mi papá y le dedico esta gala a él. Hola, Lelys, ¿cómo estás? ¿Te interrumpo mucho? No, 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 claro que no. Por supuesto que estamos disponibles para ustedes. Ok, cuéntame un poco, Lelys, ¿hace cuánto que te dedicas a bailar? Bueno, realmente a bailar, de forma general, ya tengo más de 20 años en el rubro artístico de la danza. Oye, Lelys, estaba viendo tu indumentario un poco, a ver, cuéntame, ¿qué significa esta tela, este bordado? ¿Esto es para el inicio? ¿Para qué parte? A ver. Está más o menos, es un número de estampa, donde hemos fusionado un poquito un canto que nos lleva mucho al tema del centro del Perú. ¿Me puedes enseñar a ver si puedo hacer un pasito así para carnavalesco, así para poder hacer esta Navidad? Básicamente en este número en el que estoy vestido, el Santiago es solo una marcha simple. Un, dos, un, dos, un, dos. Claro, y los brazos para arriba como celebrando la Navidad. ¡Ese es el Santiago! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Excelente, entonces, ya nos vamos a terminar del backstage y ya empezamos con la gala. ¡Nos vemos! ¡Qué emoción! ¡Ya vamos a empezar! Bueno, creo que me voy a ubicar aquí. Este es mi lugar, así que me voy a preparar para ver este maravilloso espectáculo. Este es mi lugar, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! espectáculo. Se lleva una energía tremenda, vemos las palmas desde que se abre el telón, el acompañamiento del público y la verdad es que se sienten más identificados con las diversas puestas que se hacen de la Navidad en el Perú. ¿Qué parte de la gala de Navidad te gustó más? Por ejemplo, a mí me gustó todo se gritarán Cholito. ¿A ti cuál te gustó más? Me ha encantado todo, no hay una preferida porque todo ha estado maravilloso. Parcela, cuéntame, ¿con quién has venido a ver esta gala de Navidad? He venido con dos amigas y su papá. ¿Dónde están tus amigas? ¡Y se han atrás! Chicas, no se escondan, por favor. ¿Qué te pareció ese espectáculo? En verdad fue muy mágico, creo que la palabra resume mucho la emoción de los niños, la emoción de la energía que transmiten en Navidad, el poder compartir un ambiente muy navideño, muy de vida, muy de esperanza, de ilusión para un nuevo año que se viene. Y sé que, nada, me voy con mucha emoción, con mucha alegría. Me he quedado asombrado, no pensaba ver tanta belleza, coloridos, que me ha llamado la atención de tanta región que tenemos de Perú. Me han hecho recordar Chincha, Cañete, Cusco, Piura, Chiclayo. Me he quedado asombrado, me he quedado asombrado, asombrado, asombrado. ¿Algún villancico en particular que le haya gustado? Ese que dice pom, 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 pom. Sí, 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 sí. ¡Aplausos! ¿Cómo disfrutó el público de este gran espectáculo que mezcló arte, historia, religión y nuestra diversidad cultural? Les decíamos al inicio que en este programa íbamos a hablar también de inclusión y eso es lo que vamos a mostrarles en la siguiente nota. Historias de jóvenes futbolistas con distintas discapacidades que han podido encontrar en este deporte una opción y una forma de desarrollo. Personas ciegas, personas con síndrome de Down y personas de talla baja que nos cuentan historias de superación y también de disfrutar de este deporte tan democrático que es el fútbol. Enorgullece que se esté creciendo esta disciplina, que se siga sumando más jóvenes, que no se den por vencidos, sea como sea, que van a lograr estar en el club de sus amores. Y si no me entienden, aquí estoy representando al mío para toda la vida. Yo soy de provincia, soy de Tarma. Y cuando vengo a estudiar aquí a Lima en el colegio Braille de Comas, que es un colegio para ciegos, ahí es donde conozco el fútbol para ciegos. Antes jugaba sí fútbol, pero de manera convencional, porque perdí la visión. Y bueno, pensé que nunca más iba a volver a jugar al fútbol, pero cuando conocí el fútbol para ciegos, de algún otro modo mi vida cambió. Voy, voy, ahora quiero que hagas engancha, 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 engancha. Voy, voy. Buena, muy bien. Y había una frase de Nelson Mandela que dice, el deporte es una fuerte herramienta que puede vencer barreras que ni los propios gobiernos no logran. Entonces, ahí dije, lo que estamos haciendo con la selección de talla baja está bien. El deporte como medio de herramienta de inclusión es fuerte. El fútbol no diferencia y tampoco excluye las condiciones sociales. Edgar, Brian y Fabián son casos extraordinarios que buscan pasar a las filas del ordinario, ser futbolistas, como cualquier otra persona, y que sean admirados y respetados, que puedan encontrar oportunidades de desarrollo en sus vidas desde el deporte. Eso es el fútbol, el deporte más inclusivo de todos. Les ayuda en muchos aspectos a nivel coordinativo, a nivel motriz, cognitivo, a nivel social también, que se interna mucho y son empáticos con los demás. Eso es importante para ellos. A ver, cantamos fuerte. Uno, dos, tres. Alianza Lima hizo historia al coronarse campeón latinoamericano de Futsal Down el pasado noviembre, tras vencer a Peñarol de Uruguay por un contundente 15 a 7. En sus filas cuenta con el capitán de la selección peruana Edgar Gómez, pero también con Carlos y Julio, quienes se sienten felices de poder defender los colores del equipo del cual son hinchas. A mí me abrieron las puertas para participar, para jugar de Futsal Down y agradecer también por, me ayudaron por, de Alianza Lima y muchas gracias por todo. Gracias. Muy feliz, muy feliz. Me gusta el partido. ¿Y por qué eres feliz cuando se sienta? Porque me gusta, es el Perú, es la familia. Me hace sentir muy satisfecho. Que con todo lo que estamos entrenando diariamente, es lo que estamos originando, hacer historia y con lo que llevamos en el pecho, inexplicable. A propósito de éxitos deportivos, el equipo peruano de fútbol de talla baja disputó el primer mundial, jugado en Argentina, y obtuvo un histórico tercer puesto. Detrás de este éxito está Fabián Chira, fundador de la selección de fútbol de talla baja y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Traerle un tercer lugar a Perú, de repente no es tan reconocido como si lo hubiera traído nuestra selección mayor. Pero en un país que las cosas en este momento están complicadas, hay mucha gente que la está pasando mal de repente. Hemos visto muchos amigos conocidos saliendo de nuestro país para ir a buscar futuro a otro. Y nosotros yendo a buscar un poquito de felicidad, con los nervios de punta y dando lo mejor del fútbol, para mí creo que es un hito importante que se tiene que escribir en alguna historia o en alguna novela. Porque el club solo es chicos de talla baja, demostrando lo mejor del fútbol, sino es demostrando haber superado todas las batallas que le ha puesto la vida para llegar a donde están. Perú poco a poco empieza a insertarse en el circuito competitivo internacional, donde el fútbol es una oportunidad para sentir que la vida continúa a pesar de las dificultades. No, yo contento porque juego fútbol de toda la vida, mi familia siempre ha jugado fútbol y siempre ha sido mi sueño es jugar al fútbol, para mí de manera profesional, porque lo tomo así desde que entreno, desde que llego a mis horas de descanso y todo eso. Entonces, contento, por lo poco que tenemos, digamos que lo tratamos de aprovechar al máximo y yo creo que si mejoraran las cosas, pues nos serviría para crecer. ¡Ya, ahora! En los recientes Juegos para Panamericanos Santiago 2023, Perú logró mejorar su desempeño respecto a las participaciones anteriores. Uno, buena, muy buena. El avance es real, pero aún falta mucho para lograr la competitividad que nuestros jóvenes talentos pueden lograr. ¡Otro, activa! ¡Bien! Nosotros como selección joven estamos en la pelea, estamos luchándola, tenemos recién un par de años trabajando y se han logrado muchísimas cosas. Antes podías de repente observar de que la selección recibía por ser joven, por tener jugadores de corta experiencia, el score era muy abultado. Hoy por hoy en Santiago al campeón del mundo nos ganó solamente 1-0 y casi lo empatamos en los últimos segundos. Entonces esas cositas demuestran que el fútbol presidio aquí en Perú ha crecido muchísimo. Y esto también en gran parte es parte de los clubes, no solamente de selección. ¡Tres, dos, uno! ¡Eso! La palabra inclusión resuena cada vez más. Ha ido abriéndose espacio en nuestra sociedad, la reconocemos cada vez más y la hacemos tangible en el fútbol. Sea para ciegos, sea para personas con síndrome de Down, sea para personas de talla baja. Que este fútbol, como el de parálisis cerebral, el fútbol 7, el fútbol 5 de personas con discapacidad visual, crezcan y puedan competir y tengan las mismas oportunidades que cuesta conseguir, pero que nosotros hemos logrado. Y tenemos la oportunidad y feliz y contento y arriba alianza. Gracias. Me siento muy feliz estar en un lugar que siempre has querido jugar, que lo estás logrando y deseo cumplir más objetivos que Dios lo permite. ¿Y cómo celebras tu fútbol? El fútbol así. Vamos, vamos, vamos. Así. Vamos, todos juntos, ¿vale? Vamos, todos juntos. ¡Vamos! 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 Y esperemos que esto pues sirva para difundir y que las empresas volteen a vernos, ¿no? A apoyarnos. No solamente a nosotros, hay muchos para deportes que necesitan desarrollo. Dale, gracias a ustedes por su visita y esperemos que se siga promoviendo el fútbol para siempre. ¡Arriba, Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! Una gran lección de vida de estos jóvenes que en su diversidad nos evidencian lo difícil que es todavía para muchas personas acceder a una sociedad realmente inclusiva. Pero con su trabajo y con su testimonio visibilizan esta problemática para darle más oportunidades a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Nos vamos a una pausa comercial y al volver les contamos la historia de Marité Gallardo, ganadora de Arte al Bicentenario 2022 y también la colección Bicentenario en Guacho, donde se repartieron más de mil libros. Leer te permite conocer lo que deseas, aprender y descubrir, volar con tu imaginación, viajar a lugares increíbles y te sumerges en un mar de sensaciones. ¡La lectura nos hace hombres completos! ¡Mekma Teaka! Eso es en Shipibo con Ivo. ¡Rurak Maki! Eso es en Quechua. ¿Y qué significa? Hecho a mano. Esa es la feria que el Ministerio de Cultura ha inaugurado para mostrar toda la diversidad que tenemos en nuestro país. Artesanas y artesanos de las diversas regiones del Perú exponen y venden sus trabajos. Muchos de ellos, Patrimonio Cultural de la Nación, que demuestran todo ese conocimiento que tenemos en el Perú, toda esa enorme diversidad que nos une y que nos hace sentir orgullosos. Me parece excelente que haya esta sección, que es una sección nueva al parecer, que tienen la oportunidad las poblaciones amazónicas, algunos aislados, otros menos aislados, algunos no contactados, y que nos permiten que nuestra imaginación de peruanos se pueda expandir hacia esos sitios. Y no solo eso, sino también nuestra sensibilidad por la belleza que ellos nos traen. Siempre que hacen la feria en julio y en diciembre, venimos. Es más, vamos a regresar con mi esposo y seguramente con alguien más de la familia. Soy peruana, entonces lo conozco de hace tiempo, pero al extranjero que viene a ver esto, es impresionante. Y he estado en otros sitios y he visto mercados y cosas, pero la calidad del arte, los materiales que utilizan son realmente... Y cada quien usa los materiales de su propio, de su región, ¿no? Felicitas, te hemos visto ahí trabajando esos abrigos, esos sacos, que son de lana de oveja, ¿verdad? Sí, lo que he trabajado es sombreros y chaquitas para varón, para mujeres. El teñido ese, colorear es con hierba natural. Nosotros hacemos en nuestro trabajo nuestras historias. Estamos haciendo, al trabajar también, nuestros propios ingresos. Yo no quisiera morir sin que la gente sepa lo que es un trabajo de animales, de aves, de insectos, de peces, de madera de nuestra Amazonía. Tienen que aprender. Nosotros hemos heredado nuestra artesanía de nuestros abuelos, nuestros padres, que nos han enseñado. Y eso, queremos que no se pierdan esta cultura, esta yanecha. Y también se conoce al Perú y al mundo, a que nos conozcan. Me siento muy orgullosa de traer mi arte, todo lo que nosotros hacemos allá en Huancayo, en el distrito de San Jerónimo de Tunán. Todo el arte de la joyería, la platería y en todo, en este caso, nosotros, la filigrana. Me siento orgulloso. Quiero vender mis trabajos acá. ¿Cómo se siente usted de poder diversificar también este arte y ponerlo en distintas opciones para el público? El artesano, tenemos que ser creativos para satisfacer a nuestros clientes que nos visitan acá en la feria. Porque las tablas son de dos metros y medio hasta tres metros, son grandes. Es una tabla genológica familiar. Pero de ahí tenemos que diversificar a todo, imanes, aretes, porzavasos, de todo, sin perder la esencia de nuestra cultura. Nada aquí en Ruramaki no pueden encontrar industrializado. Todo al 100% hecho a mano. ¿Qué representa para ustedes ser parte de las pias y de las poblaciones indígenas en contacto inicial? Para nosotros es importante cuidar a ellos, para que ellos puedan vivir bien, mejor. Estoy feliz. Desde hoy día empezó a vender, entonces de repente vamos a vender. Yo voy a regresar a mi tierra feliz, tranquilo, contento vamos a regresar. Yo me siento agradecida que nos hayan invitado para poder poner nuestros productos a la venta, para poder llevar un poco económicos al hogar. Hemos estado recorriendo la feria Ruramaki y la verdad nos falta tiempo. Es una feria con más de 300 expositores. Las 25 regiones del Perú vengan a visitarla aquí en el Ministerio de Cultura. Les aseguro que va a ser una experiencia increíble, no solo por los productos que van a encontrar, sino por el testimonio de esas artesanas y artesanos con los que van a conversar y que les van a contar cómo trabajan y todo lo que implica ese conocimiento que nos hace un país sumamente diverso. María Gallardo es una de las ganadoras del concurso Arte al Bicentenario 2022 representando a la región Callao. Marité, como es conocida en su barrio Chalaco, es una difusora de la cultura y de los valores afroperuanos y también lucha por la igualdad y la equidad de género. David Gaviria estuvo con ella y nos trae su historia. La verdad que yo jamás pensé que podría pintar porque en el colegio, valga la verdad, yo calcaba los dibujos. Y los artistas afrodescendientes somos pocos. Hay músicos, bailarines, pero en el arte afro, digamos, yo soy la pionera. Aquí en Perú nada más hablan de los andinos y amazónicos y nosotros no existimos. Por ejemplo, en el Huásca también hubieron participantes que ayudaron en la guerra. Entonces tenemos que dar a conocer los aportes. María del Socorro Gallardo Aparcana o simplemente Marité es chinchana, criada en el distrito del Carmen, pero también es chalaca. Entonces yo siempre menciono el Callao porque sabes que el Callao pues tiene mala fama, pero también es bueno que sepan que el Callao también tiene mujeres emprendedoras, trabajadoras, que no todo es malo, que hay mucha gente trabajadora y buena. Es ganadora del Concurso Nacional de Arte Tradicional y Artesanía Bicentenario por la región Callao y hace 15 años con su trabajo difunde el arte afroperuano. Lo del arte del Bicentenario también es mi primer premio. No podía creerlo el día que salió en la lista. Con su trabajo Marité empodera a las mujeres, en especial a las afro. Es presidenta de la Red Nacional de Mujeres Afroartesanas de la región Callao. Porque tampoco ya no podemos estar con ese tema de que fuimos esclavos, de sufrimiento. Entonces de una manera práctica, alegre, como nos caracteriza al pueblo, es que empecé a pintar. Y desde la red les enseña a las mujeres a empoderarse, a rechazar la violencia de género, a rebelarse ante la discriminación y el machismo. Y siempre nos llaman porque somos el único grupo afro que congrega señoras de la sierra y de la selva. Es importante para mí esta frase de que el arte nos une. María Gallardo pinta cerámicos y lienzos. Sus favoritas, gorditas afro tipo botero, ángeles negros, nacimientos chinchanos. Mi arte es para hacer un trabajo de autoestima, que algunas mujeres pueden estar gorditas, pero bien arregladas, se ven bonitas, es una forma de que las mujeres se amen, se quieran a sí mismas, se arreglen. Justamente, su pintura ganadora de arte al Bicentenario se la dedica a Micaela Bastidas. Me decidí por Micaela, porque Micaela me representa, porque tiene familiares afrodescendientes, ¿no? Y me encantó también, porque es una mujer de admirar, bien trabajadora, luchó al lado de su esposo, y por eso me decidí pintarla, ¿no? Bueno, todos los artistas a veces tenemos algo de raro, de locura, entonces yo cuando venía en la calle, hola Micaela, vamos a ganar, ¿ah? Siempre le decía, vamos a ganar. Mi sobrina, mi familia me decía, ay, mi tía creo que se está volviendo loca, porque le habla al cuadro. Marités es enfermera de profesión, hace voluntariado en su barrio, Chalaco, como promotora de salud. También fue bailarina por 25 años, encontró en el arte un refugio, pues convirtió el dolor de perder a su madre, la señora Rosalía, en una forma de inspiración. Bueno, el arte es un escape, es expresar cosas que tienes dentro, ¿no? Es crear, no sé, es todo. Marités comenzó pintando cuadros pequeños, los vendió todos. Luego descubrió la cerámica afroperuana y comenzó a participar en las ferias. Hace más de 15 años empezamos con un grupo de señoras que hacían manualidades. Ya después con las capacitaciones aprendimos a distinguir qué es una manualidad y una artesanía. Entonces ahí se me ocurre, ¿no? Que yo quería pintar, pero algo negrito, como para llamar la atención. Fue así que comenzó todo. Y bueno, algunos tratan de copiarme, pero siempre voy adelante porque también hay que ir renovando sin perder la identidad y sacando cosas nuevas para que el público también no se canse de ver lo mismo, ¿no? Con la red, Marités tiene un ejército de mujeres predispuestas a cambiar el mundo del prójimo con cariño, respeto y amor, demostrando buenas acciones. A veces vienen amigas, vecinas y mientras que nos tomamos un café me dicen, Marités, te ayudo. Ya, pues lo voy enseñando, ¿no? Y les gusta, y les gusta. Me dedico a hacer bisutería. Lo que me gusta de haberlas conocido es que compartimos mucho. Somos muy unidas. He encontrado un grupo humano que no solamente nos interesamos en nuestro trabajo, sino también compartimos experiencias, ¿no? Participé yo con Marités, porque yo siempre hago labor social y conocí una amiguita que era una amiga también de Marités y me dice, yo te voy a llevar donde una amiga que es una mujer muy trabajadora, ella se trabaja muy hermosa para que tú participes. Entonces, ah, ya, pues le digo, llévame. Y ya, aquí estoy. Ya con ella ya tengo 15, 18 años. Puedes ayudar a alguien, ayúdale. En lo que sea, con una palabra, con una comida, con un abrazo. Es que los cariños son gratis, pero el egoísmo, qué sé yo, no les permite apoyar o ayudar a otras personas. A ella, que encontró en el arte un refugio, le preguntamos, ¿cómo sueña un Perú del Bicentenario? Bueno, en primer lugar, lo que yo más quisiera y siempre estamos trabajando con las señoras es el tema de la violencia. Tanto física, verbal, lo que sea, es que se radique la violencia, que los jóvenes también sean más productivos. Lo que pasa es que también los valores se han perdido, ¿no? Los trabajos de Marités se los han llevado a Estados Unidos, México, Ecuador y Colombia. Participa continuamente en las ferias de venta de artesanías organizadas por diferentes instituciones, con lo que logra una autonomía económica que le permite seguir adelante. Marités Gallardo fue una de las ganadoras de arte al Bicentenario con una pintura sobre Micaela Bastidas, una mujer afroandina clave en el proceso de independencia, pues fue la protagonista de la Gran Rebelión de 1780. Nos vamos a una pausa comercial y al volver regresamos con la entrega de más de mil libros de la colección Biblioteca Bicentenario en Guacho. Leer te permite conocer lo que desees, aprender y descubrir, volar con tu imaginación, viajar a lugares increíbles y te sumerges en un mar de sensaciones. La censura nos hace hombres completos. Estamos con Claudia Ruiz, ella es gerenta general de EMI Lima, aquí desde el Circuito Mágico del Agua. Claudia, bienvenida a Modo Bicentenario. Estamos acá disfrutando de esta decoración tradicional que se da acá. Cuéntanos cómo ustedes invitan al público para que puedan disfrutar de este espectáculo. Muchas gracias por visitarnos. Estamos muy contentos de participar en el programa Modo Bicentenario, Gonzalo. En este espacio vamos a poder encontrar, en este espacio que es la zona tanguis del Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva, vamos a poder encontrar una zona mágica, muy bonita, muy bien decorada. Pero, ¿cómo nace esta idea? Desde la Municipalidad de Lima busca fomentar los espacios de integración familiar. Y esta es una fecha muy especial, la Navidad, donde todas las familias deben vivir en unión y amor y fomentar todo tipo de valores. Entonces, el parque, este parque, este gran parque, muy conocido porque es legado cultural, patrimonio cultural de la nación, espacio urbano monumental y también reconocido por Record Guinness, entonces no podría quedarse atrás en una fecha tan especial como la Navidad. Así que hemos abierto esta villa pensando en la familia peruana y, digamos, ofrecerles un espectáculo también en medio de la seguridad porque acá pueden venir a visitarnos y tengan por seguro que van a estar felices disfrutando de un momento muy tranquilo sin tener miedo a que les suceda también algo. Ahora, este es un evento tradicional, todos los años este parque se viste para recibir a la familia limeña. ¿Cómo ustedes han preparado justamente la logística? ¿Cuántas personas esperan recibir en esta temporada? Mira, en esta primera semana la Villa Mágica abrió el día 10 el domingo pasado y hemos recibido más de 30 mil personas y justo ahora que los niños salen de vacaciones y todo ello esperamos recibir un promedio de 100 mil personas en la Villa Mágica que está abierta de lunes a domingo de 6 de la tarde a 10 de la noche y a pedido del público se quedará hasta el 6 de enero hasta Bajada de Reyes queremos una Bajada de Reyes en vivo con los reyes magos y algo muy especial para ese día. ¿Cómo es el ingreso? ¿Quiénes? ¿A partir de qué edad se puede ingresar? Bueno, a partir de todas las edades realmente porque vienen generalmente vienen los papás con sus pequeñitos bebitos en brazos es que es un ambiente bastante seguro entonces y en completo orden y tenemos seguridad interna externa también tenemos el apoyo de la Policía Nacional del Perú entonces estamos muy contentos porque hemos podido integrar muchas cosas entretenimiento alegría diversión y sobre todo seguridad en un espacio familiar Bueno, que así sea que mucha gente venga disfrute de este espectáculo y que sea una feliz navidad para toda la familia de Lima también Sí, eso esperamos eso queremos es nuestra principal motivación que toda la ciudadanía pueda disfrutar de este espacio tan bonito que lo hemos creado con mucho cariño desde la Municipalidad de Lima nos sentimos comprometidos por fomentar la cultura la diversión y el entretenimiento Muchas gracias Claudia Ruiz Gerenta General de EMI Lima de la Municipalidad Metropolitana de Lima Seguimos en Modo Bicentenario esta vez desde el nacimiento de Paz y Amor para contarles que con el objetivo de fortalecer las bibliotecas públicas la colección Biblioteca Bicentenario entregó más de mil libros a 58 instituciones de Huacho Vamos con la nota Buenos días mi nombre es Ruzbeli Mendoza y vengo del Colegio San Martín Mi nombre es Blanca Me llamo Evans Nieves Soy Rachel García de la Institución Educativa 2986 San Martín de Porras No todo está perdido todo lo contrario aquí están aquellos que están construyendo un mejor país Leer te permite conocer lo que desees aprender y descubrir volar con tu imaginación viajar a lugares increíbles y te sumerges en un mar de sensaciones La lectura nos hace hombres completos Es cierto leer nos hace creativos nos invita a imaginar y nos da libertad por eso los adultos tenemos que escuchar a los más pequeños Papitos mamitas los invitamos a leer para cultivar una mente sana y creativa Leer es disfrutar lo que la mano de otros nos ofrece Este grupo de estudiantes que declamó ayer dos significativas poesías sobre la importancia de leer nos dice que nuestro país tiene esperanza y que una nueva generación cultivada leída y con valores si es posible La lectura nos hace hombres completos con conversaciones y un escribir preciso Leer te permite conocer lo que te aprender y descubrir Volar con tu imaginación viajar a lugares increíbles y te sumerges en un mar de sensaciones Papito mamita hay que leer en casa para que sus hijos vean con gozo y no con obligación Este grupo de niños artistas se presentaron en el marco de la entrega a 58 instituciones de la región Lima de 1181 libros de la Biblioteca Bicentenario del Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura La coordinación entre el Proyecto Especial Bicentenario y el Gobierno Regional de Lima ubicado en Huacho hizo posible esta entrega de libros que sin duda le será de mucha ayuda a los niños adolescentes y jóvenes de colegios universidades y demás instituciones educativas Emocionante la participación de los estudiantes que finalmente serán los grandes embajadores del Bicentenario 2024 En este proceso conmemorativo los niños y jóvenes son realmente importantes porque las futuras generaciones tienen que reconocer respetar la enorme diversidad que tenemos en el país paso fundamental para construir un mejor Perú Siento bastante contenta se podría decir porque es un recurso que nos están brindando y eso va a servir mucho para nuestros estudiantes es una forma también de poder promover lo que es la lectura sobre todo para que puedan movilizar sus capacidades y puedan lograr las competencias A mí me gusta leer porque nos ayuda a desarrollar más nuestra mente y tener mucho más conocimiento Es importante leer porque es como dice una parte del poema leer te permite conocer lo que desees y eso es verdad Leer es importante porque nos da muchos conocimientos para nuestros pensamientos y para desarrollar más nuestra mente Me gustaría tener más libros porque ayuda a las personas a poder mejorar en su lectura Leer nos permite desarrollar nuestros pensamientos nos ayuda en muchas cosas Me gustaría tener más libros en la biblioteca porque eso nos ayuda a expresarnos mejor Los libros de la biblioteca Bicentenario seguirán llegando a más espacios el 2024 pero es importante resaltar que todos los ejemplares están disponibles en formato digital y pueden ser descargados en este enlace El Bicentenario no es solo conmemoración sino es entender el país que recibimos y el país que queremos y esa reflexión lo hacemos a través de nuestra biblioteca Bicentenaria que tiene 37 títulos y que felizmente ha cumplido la meta de entregar más de 26 mil libros a nivel nacional durante este 2023 Las instituciones de manera articulada podemos fomentar la lectura mucho mejor dándoles instrumentos en este caso materiales de lectura como de los libros que hoy día se está entregando gracias a esta articulación entre instituciones Nuestro país es grandioso con todo lo que es cultural ya lo vieron hace un momento una pequeña una pequeña poesía creo que a todos conmovió es trascendente porque en realidad avivamos el tema de la cultura entendamos que muchas veces no se entiende que turismo es transversal y necesitamos seguir creciendo con ello no se ama lo que no se conoce entonces necesitamos desarrollar estrategias que nos ayuden a nosotros seguir difundiendo nuestra cultura nuestras tradiciones y que mejores difusores de nuestra cultura y nuestras tradiciones que ellos las niñas y niños que construyen un mejor país mañana todo cambia mañana todo cambia hasta aquí la presente edición de modo bicentenario esperamos que hayan disfrutado del programa y que esta navidad sea una fecha de mucha unión y paz en sus hogares y también de mucha reflexión estamos camino al 2024 y queremos llegar a un país mucho más unido porque el Perú lo construimos todos no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y conmigo será hasta una próxima oportunidad y conmigo